Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Aes ahora aquí y miren el nuevo Test Drive que les tengo el día de hoy. Se trata del completamente nuevo Honda C-RD, uno de los SUV más importantes no sólo para la marca sino para el mercado. Se trata de un SUV que compite en el segmento mediano la verdad, está en torno a los 4,7 metros, ahí les voy a hablar un poco más de las dimensiones, pero con una relevancia muy importante dado su volumen de ventas, especialmente en Norteamérica. Así que vamos a hablar un poco más de esta nueva generación. Para comenzar me gustaría invitarlos, si es que aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Para eso aprieten aquí abajo suscribirse y después aprieten la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video nuevo. También los invito a que visiten rutamotor.com, donde van a poder seguir todo lo que nosotros los podemos asesorar para la compra de su próximo auto. En este caso quiero hablarles de que compra tu auto con Ruta Motor. ¿A qué me refiero? Si estás en la duda de qué auto nuevo comprar, nosotros tenemos una gran base de datos con fichas técnicas, precios, comparativas, test drive, mucha, mucha información. También si necesitas, por ejemplo, cotizar un crédito, nosotros podemos ayudarte. Si necesitas cotizar un seguro, podemos ayudarte. Si necesitas entregar tu auto en parte de pago usado, también te podemos ayudar. Si quieres hacer una transferencia segura, si quieres hacer una impresión mecánica, o sea, muchísimos servicios, todo lo vas a encontrar en Ruta Motor. Así que compra con Ruta Motor, ese es nuestro lema que vamos a empezar a imponerlo durante este 2023. Y bueno, como siempre también los invito a que nos sigan en redes sociales, arrobaRutaMotor, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en todas partes. Me pueden seguir a mí también, arrobaGaoAesa. Así que vamos con este nuevo Honda CR-E 2023. Bueno, el Honda CR-V 2023 llega a Chile en dos versiones, EXT y Turing. Ambas con el mismo motor, que les voy a contar después, y con un amplio equipamiento disponible. Vamos a dejar los precios aquí abajo para que los vean. Se trata de una generación que renovó por completo su diseño, que creció en dimensiones y que, por supuesto, piensa como siempre en Honda, en mantener la calidad y el espacio interior. En este caso, tenemos un exterior con un largo que crece cerca de 70 milímetros en su total para alcanzar los 4.706 milímetros, algo así. Ahí puedo tener algún pequeño error. El ancho y el alto crecen en 11 milímetros, alcanzando los 1.848 milímetros de alto, o sea, de ancho, y 1.690 milímetros de alto en la versión Turing, que es la 4x4. La versión EXT es 10 milímetros más baja, con una distancia entre ejes de 2.700 milímetros, que claramente se traduce en un amplio interior. Además, también, la distancia libre al suelo alcanza los 198 milímetros en la versión 4x2, y los 208 milímetros en esta versión 4x4. Si es que vemos su frontal, la verdad que ha cambiado bastante. En realidad, como siempre, las marcas japonesas mantienen un diseño elegante, que no varía tanto de generación a otra, pero en este caso creo que hubo un cambio bien importante cuando lo analizamos en persona. Comenzando con este detalle cromado que está en toda la zona superior, justo después del capó. Y se me había olvidado el nombre, pero es Solid Wing Face, o sea, un ala sólida, y que en este caso como que se hizo mucho más aerodinámica. La verdad que ahora parece el ala de un avión, antiguamente parecía más el ala de un ave. Unos focos completamente LED para las dos versiones. Acá arriba tenemos las luces diurnas, intermitentes, bajas y altas. La verdad que buena capacidad de iluminación. Una máscara con mucho negro brillante, con el logo donde además aquí encontraremos un radar, que se los voy a contar después de algunas de sus ayudas a la conducción Honda Sensing, que además vienen de serie en todas las versiones. Acá además tenemos sensores de estacionamiento y una zona baja con un plástico negro, que yo creo que está pensado también en darle un poco más de robustez. Pero si lo miran por el lado, van a ver que esta zona frontal se va como achicando para darle una mejor aerodinámica y la verdad que tiene un diseño muy bonito. Incluso aquí nos tomamos con un detalle negro brillante. Y fíjense en este marcador naranjo. Este es un detalle que nos demuestra que este producto está no solo fabricado en Estados Unidos, sino pensado en el mercado norteamericano, donde este tipo de detalles o este mismo reflector indican que el auto, todos los autos que se anden en Estados Unidos tienen un detalle naranjo. Algunos quizás se han dado cuenta cuando llegan modelos de otros mercados. Y que el naranjo es el marcador de la zona delantera y atrás va a tener uno igual en el lateral rojo. Bueno, por el lado tenemos algunos plásticos negros en la zona baja, muy clásico. Y aquí en esta versión touring nos encontramos con llantas aro 19, en este caso de color negro, con unos neumáticos Continental Cross Contact de muy agradable diseño, que por supuesto van a tener un diseño un poco más all-terrain. Por el lateral aquí nos encontramos con espejos que salen de la puerta, que son abatibles eléctricamente con intermitente. Y que en este caso, en el espejo del copiloto, nos encontramos con su cámara del sistema Lane Watch de punto ciego. En la parte superior tenemos barras también de techo, en este caso negro brillante, detalles cromados alrededor de todos los vidrios. Acá abajo, bueno, siguen los plásticos, por supuesto. Manillas para acceso sin llave. En este caso tenemos este comando bien tradicional de la marca, donde está además el botón de encendido que viene de serie en ambas versiones. Y además tenemos un portalón trasero de apertura eléctrica que se los voy a mostrar ahora, que en la versión de entrada es solamente eléctrico, pero aquí además tenemos apertura a manos libres. Basta pasar el pie por debajo, ve el sensor y nos da acceso a este enorme maletero. En este caso el maletero que se hace cerca de 40 litros. Hay una pequeña diferencia entre la versión tracción simple y tracción a las cotorruedas por el sistema de tracción trasera, pero de todas maneras se trata de un maletero tremendamente amplio. Aquí abajo además hay un detalle súper importante. Tenemos llanta de tamaño normal, con el mismo neumático 235-55-R19. Y estos asientos se pueden no solo inclinar fácilmente, que se los puede mostrar desde adentro, en nueve posiciones, o sea en ocho posiciones, sino que se pueden bajar y quedar completamente plano. Así que enorme. Bueno, y este portalón trasero eléctrico no solo sirve para la apertura, sino también para el cierre. Basta hacer el mismo ejercicio, pasar el pie por debajo y se va a cerrar. Otro de los detalles también interesantes de esta nueva generación, en la zona trasera se ve bastante más deportivo. Acá hay una luz LED que ya habíamos visto en la generación anterior, pero que ahora además tiene dos zonas LED en el portalón. Así que está bastante bonito. Acá tenemos la inscripción Vitex Turbo, All Wheel Drive, esta es la versión Touring, y sensores de estacionamiento y cámara de retroceso. Acá arriba, por supuesto, un pequeño alerón, antena tipo aleta tiburón. Así que, bien interesante el diseño de este Honda CR-V. Creo que se mantiene mucho la línea, o sea, en ningún caso dudaría que se trata de una Honda CR-V, pero con algunos detalles más modernos y bastante atractivos. Así que vamos a ver el interior de este nuevo CR-V 2023. Bueno, el interior de este nuevo Honda CR-V, la verdad que creo que, a diferencia de muchos productos de última generación y muchos SUV nuevos, va por un lado más minimalista, algo que me parece muy acorde con la filosofía japonesa. En este caso, si bien integra tecnología, integra más pantallas, pero no son abrumadoras, son básicamente lo necesario para poder contar con toda la tecnología y ofrecer un producto acorde con lo que es el mercado, pero sin irse como a la exageración de todo lo que ofrece. Comenzando con este volante, que es un volante nuevo, un volante que tiene una rica factura, recubrimiento en cuero, paddle shift, algunos detalles negro piano bien leves, algunos detalles acá de aluminio. En este caso también nos encontramos con control crucero adaptativo al lado derecho, muy cómodo, asistente de mantenimiento de carril, bueno, ahí están los paddle shift. Después al lado izquierdo tenemos los comandos del computador a bordo y los sistemas de, o sea, el sistema multimedia para subir y bajar el volumen, cambiar de canción. Y con este botón que está aquí podemos ir variando la información de la pantalla. En este caso es un tablero de instrumentos que aunque se vea completamente digital, tiene un lado derecho que es análogo. Es toda una pantalla negra que en realidad la parte derecha es la que se mantiene siempre con el velocímetro. Y al lado izquierdo tenemos un tablero que nos va a cambiar de información, podemos ajustar el tipo de vista, las advertencias, la información del consumo y el rango, velocidad, audio. En este caso podemos conectarnos con Apple CarPlay o Android Auto inalámbrico, sistema multimedia, navegación, mucha, mucha información. Y aquí de hecho, si no me equivoco, podemos ajustar un poco el diseño de vista. Así que vamos a cambiar aquí las cosas que se pueden ver. Bueno, pero como les decía, algo bastante probado, no una pantalla enorme digital como si encontramos en otros productos. Después, si vemos también el diseño del tablero, vamos a ver esta zona donde están las rejillas de ventilación que están como ocultas detrás de una reja, que esta reja recorre todo el panel frontal. De hecho, parten desde el lado del copiloto, o sea, del conductor al lado izquierdo y cruzan completamente el panel que le dan una sensación bastante amplia y también bastante minimalista. Acá arriba tenemos una pantalla que quizás es incluso un poco pequeña para los estándares actuales. Esta pantalla es de 9 pulgas, si no me equivoco. Pero es muy japonesa, tiene algunos botones de acceso rápido para subir y bajar el volumen, cambiar de canción, llegar al home. Pero por otro lado también tiene una conectividad muy rápida, muy intuitiva. Siempre vamos a encontrar botones de acceso rápido para llegar a las distintas funciones. Además, en este caso tenemos también la cámara de retroceso que tiene tres distintos tipos de vista. Aunque en este caso no encontramos una pantalla, o sea, una cámara de 360 que sí hemos visto en varios de sus competidores. Luego tenemos acá un climatizador Bisona también, con botones físicos, muy fácil de manipular. Acá podemos subir el ventilador, ajustar los tipos de salida. Podemos tener salida hacia los pies, hacia la cara, hacia la parte superior, disfroster. Pero muy fácil de manejar. Luego acá tenemos una zona donde caben dos teléfonos, de hecho dos smartphones. Al lado izquierdo tenemos cargador inalámbrico de muy buena potencia. Otro espacio donde podemos dejar ahí un smartphone. Dos enchufes de carga USB o de conexión. USB normal, USB-C. Cargador de 12 volt y 180 watts. Después tenemos una palanca tradicional para, aunque esta sea una caja de cambio CVT, pero tenemos una palanca física, con movimiento físico, donde estamos obviamente el clásico parking, reversa neutro, drive y sport. Botón Econ, algo muy tradicional en la marca. Control de descenso. Freno a mano eléctrico y modo brake hold, que es el equivalente al auto hold de muchos otros modelos. Espacio aquí, posa vaso, otro pequeño espacio portaobjeto. Una gran consola central aquí, que tiene una capacidad 9 litros. Esta bandejita que se puede variar de distintos lugares, incluso si que no la vamos a ocupar, vamos a dejarla aquí. Así que, muy bien. Y esta guantera, esta cajita más se abre en prácticamente 90 grados, así que está un muy buen espacio para ocuparla. Aquí tenemos un apoyo a brazos con documento de cuero. Tenemos unos asientos también súper cómodos, que por lo que estuve conversando con la gente, la marca tiene una tecnología de apoyo central. Aquí tiene como una columna vertebral que hace que el asiento sea más cómodo de lo que uno puede ver a simple vista. Y permite, obviamente, encontrar una muy buena comodidad en viajes largos, en viajes en ciudad. En este caso más tenemos dos asientos eléctricos delanteros. El del conductor tiene dos memorias. Y bueno, y además, tiene un sistema de audio Bose de primera calidad, que suena espectacular. Espejo aquí, interior fotocromático, porta anteojo, espejos interiores iluminados. O sea, una excelente calidad de terminación. Y aquí, quiero detenerme para hablar un poco de la seguridad de este modelo, porque me ha sorprendido gratamente. Este modelo ofrece 10 airbags, pero reales. Dos, doble frontal, doble lateral delantero, doble lateral trasero, ahí vamos seis. Doble lateral de cortina, para la primera y la segunda fila, y doble lateral de rodilla. O sea, según algunos como lo sumen, podrían incluso decir que son dos airbags. Pero me parece realmente interesante cómo este modelo integra esta gran cantidad de seguridad pasiva. Obviamente tiene tres cinturones de tres puntas atrás, dos adelante, anclaje isofix, apoya cabeza en todas las plazas. Y además, a nivel de seguridad, cuenta con frenos de vehículo a las cuatro ruedas, ABS, control de estabilidad, control de tracción, control de partida en pendiente, control de descenso. Y algunas ayudas a la conducción de su sistema Honda Sensing. Toda la batería de alertas frontales, alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia. Control crucero adaptativo con sistema de stop and go, o sea, de baja velocidad. Podemos utilizarlo hasta en tráfico denso, hasta llegar a cero. Alerta de mantención de salida de carril, asistente de mantenimiento activo de carril y asistente de alerta de retorno de carril, si es que no estamos saliendo de la pista. O sea, un equipamiento muy, muy completo. Donde lo único que faltó en este caso fue las alertas traseras como alerta de punto ciego o alerta de tráfico cruzado. El resto está muy completo y la verdad que está funcionando muy bien. Después se lo puedo mostrar en marcha. Así que, un dedito para arriba por la seguridad de Honda. Vamos al asiento trasero que también es un detalle muy interesante de este SUV familiar. Ah, y antes de que me vaya para atrás, la materialidad está súper bien lograda. Tenemos polímeros blandos aquí, tenemos en las puertas, o sea, se nota un producto tremendamente bien armado. Como siempre nos tiene acostumbrado la marca Honda. Bueno, y el asiento trasero de este CRD, como siempre nos tiene acostumbrado la marca Honda, es enorme. De hecho, además tiene un sistema que se los voy a aprovechar a mostrar aquí, ya que había bajado el asiento cuando le mostré el maletero. Este es muy fácil de abatir en modo 40-60. O sea, aquí tenemos para un pasajero y acá tenemos para dos. Y fíjense lo simple que es subir. De hecho, cuando está acostado, el cojín baja de alguna manera, entonces así permite que quede más plano. No queda al mismo nivel que atrás, pero de todas maneras mejora su aplanado, digámoslo. Y al subirlo, fíjense lo simple. Y este respaldo tiene ocho posiciones. Y que cada vez que lo vamos moviendo, se va moviendo también un poco el cojín. Y podemos dejarlo prácticamente acostado. Fíjense, bueno, voy a hacerlo acá también para que lo vean. Pero esto permite que tenga una gran comodidad y obviamente nos da una excelente versatilidad en este asiento cuando vamos con pasajeros. Tenemos obviamente apoyar brazos con posavasos. Tres apoyacabezas, como ya les había comentado. Un tercer cinturón que está acá arriba, en realidad no lo he conectado en este momento. Pero si sacamos el cinturón de acá arriba, se conecta aquí abajo y queda el tercer cinturón de tres puntas. Así que no lo vamos a dejar conectado en este momento, pero ahí se guarda cuando uno no lo ocupa. Como pueden ver, el piso es prácticamente plano y hay un enorme espacio para las piernas. Este asiento está en lo más atrás posible porque tiene esta función de acceso de salida fácil, que en el fondo yo al bajarme, el asiento retrocede. Y fíjense que aún así tengo casi dos puños y medio, lo que me parece espectacular. Buen espacio a lo ancho, buen espacio para la cabeza. Aquí el sunroof no es panorámico como están siendo muy de moda, pero aún así entrega iluminación en la parte delantera y aquí no nos roba mucho espacio, así que eso está muy bueno. Salidas de aire y lo único que faltó acá atrás son enchufes USB que curiosamente no tiene. Es lo único que me llama la atención. El resto, la materialidad, está todo súper bien logrado. Acá arriba tenemos plásticos duros como suele ser en las puertas traseras, pero negro piano, acá tenemos acolchado, o sea, muy cómodo y tremendamente amplio como uno esperaría de un CR-D. Así que, muy bien. Bueno, debajo del capó de este nuevo Honda CR-D, aquí nos encontramos con un conocido de la marca. Se trata de un motor 1.5 litros, 4 cilindros con turbo, que en este caso obviamente tiene tecnología VTEC de variación variable, no, alzado variable de válvulas. Y que en este caso ofrece una potencia de 188 HP a 6600 RPM y un torque de 240 Nm entre las 1700 y las 5000 RPM. Es un motor muy, muy elástico. Se acopla en ambas versiones a una caja automática del tipo CVT con unos paddle chips por primera vez, que en este caso nos permiten conducirla de manera secuencial y mejorar un poco la experiencia. Además de un modo sport que está disponible en la misma palanca. Además puede tener tracción delantera en la versión AXT y en este caso la versión Turing tiene tracción real-time AWD, o sea, una tracción a las cuatro ruedas inteligente. Con este tren motriz homologa cerca de 11 km por litro en ciudad y 15 km por litro en carretera, lo que me parece bastante bueno para su tamaño. Así que vamos a dar una vuelta a ver qué nos parece. Bueno, y como pueden ver en la realidad está como siempre, uno esperaría de Honda bastante bien terminado. Tenemos bombines para abrir el capó, aunque quizás podría haber faltado una tapita aquí para la parte interna. Pero, en general, muy bien logrado. Este es un auto con todos los estándares que uno esperaría de la marca Honda para durar y durar y durar. Vamos a dar una vuelta. Bueno, ya los mandos de este nuevo Honda CR-D, como yo digo muchas veces, la verdad que ya voy a parecer repetitivo, así que voy a tener que empezar a cambiar un poco lo que digo. Pero, en general, un Honda es un auto que uno se sube y parece que lo hubiera conducido el día anterior, aunque sea un auto completamente nuevo. Esto es una característica muy buena y muy típica de los vehículos japoneses. Y es que la ingeniería está puesta en esto, en que uno se suba, que no tenga que estar leyendo su manual completo para aprender a ocuparlo, porque es todo muy fácil de aprender a ocupar por primera vez, de ajustar el computador a bordo. En este caso, obviamente, al no tener una pantalla tremendamente completa con tantas funciones, hace que se traduzca en una gran facilidad de sentarse, configurarlo y encontrar el tipo de vista que uno quiere. Lo mismo con el sistema multimedia, en este caso, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, funcionan de excelente manera. El audio suena espectacular, el fin de semana ocupé este auto y de verdad me encantó como suena, está muy bien logrado. Las dos versiones vienen con un buen sistema de audio, pero este específico, la versión Touring, viene con un audio Bose de 12 parlantes con su buffer y suena increíble, así que se agradece contar con un buen equipo de audio. Por otro lado, el manejo de este auto tiene esta buena mezcla de ser una sensación de empuje muy correcta, donde quizás el único punto que a mí no me termina de matar, pero eso ya es un tema de gusto, es la caja CVT. Aunque las cajas CVT de Honda yo diría que están dentro de las mejores del mercado. Es una caja que es muy inteligente, en este caso además, esta última agitación mejoró la respuesta y mejoró un poco la inteligencia. Si es que estamos en una pendiente, va a enganchar, va a subir las revoluciones, va a simular un poco más velocidades. Bueno, obviamente tenemos el modo Paddle Shift que nos sirve mucho cuando estamos en manejo con curvas y si queremos sacarle un poco de partido a su motor. Y la verdad es que es un motor que aunque sea de 1.5 litros, está muy dispuesto siempre a empujar de manera más que contundente. Tiene 240 N a 1700 RPM, lo que demuestra lógicamente su gran torque a bajas revoluciones y se mantiene plano hasta las 5000 RPM. Por otro lado, las luces funcionan súper bien de noche, las sistemas, las ayudas a la conducción, ahí quería decir, los sistemas de ayuda a la conducción, pero la dislexia humana, a pesar. Los hadas en este caso de su sistema Honda Sensing, funcionan súper bien, alerta de colisión frontal, no es intrusivo, no tenemos un pitito que esté sonando permanentemente. Que hay algunos productos que he probado en el último tiempo que uno se sube y empieza a pitear y de repente uno no sabe por qué está reclamando. En este caso, tiene las ayudas justas. Me hubiera gustado quizás que hubiera tenido una alerta a punto ciego, porque sí tiene la LineWatch, la cámara del lado del copiloto, pero hubiera servido haber tenido quizás alguna otra ayuda. Pero para venir de serie con todos estos sistemas, me parece que está más que completo y se trata de un producto súper, súper interesante. Por otro lado, la suspensión también me parece que tiene una excelente mezcla de estabilidad. La verdad que en todo momento pareciera que estoy manejando un SIC, un ACOR, porque en ningún caso siento que estoy arriba de un SUV con el mayor Siento de la DEA. Pero a la vez también tiene esta suavidad de poder absorber imperfecciones, pasar lomos de toro. Pero, bueno, como les decía, si acelero, vamos a tener una respuesta súper contundente de manera inmediata. Y además que está súper bien aislado el habitáculo. En este caso, aunque sea una caja CVT, cuando está a 4.000, 5.000 RPM, buscando la máxima aceleración, no se siente forzado, no se siente ruidoso. Así que eso también es un buen trabajo de la marca, de haber mejorado la aislación. Y nada, la verdad que creo que este es un auto que tiene un público súper, súper claro. Las personas que les gusten las mascas tradicionales, que les gustan este tipo de modelos, que han venido a la marca Honda, o sea, se van a la segura. Y muchas personas que andan buscando un SUV que pasa muy desapercibido, que no llama la atención, pero que tiene mucha tecnología de su interior, que tiene una calidad de acabado extraordinaria y que además entrega un espacio enorme. Así que yo me saco el sombrero de cómo la marca Honda logra exprimir y estrujar hasta el último espacio de su habitáculo, sin que tenga que crecer demasiado el modelo. Así que, muy bien, me ha gustado harto este Honda CR-V de última generación. Bueno amigos, y eso fue esta prueba de manejo del nuevo Honda CR-V, el segundo SUV más vendido de Estados Unidos. Un mercado enorme, por lo tanto, es un producto importantísimo para la marca. Y que, como buena nueva generación, integra grandes mejoras en nivel de diseño, algunas mejoras quizás no tan grandes a nivel de tecnología, porque ya era un producto muy tecnológico, pero manteniendo lo que uno siempre esperaría de la marca Honda. Una tremenda fiabilidad, no me cae duda que este auto no va a fallar, está nuevo, pero sin duda que, como todo buen Honda, van a pasar los años por él como si se escaparan, como que si no se quedaran en él. Por supuesto, también integra mucha seguridad en esta nueva generación que integra a Honda Sensing en todas sus versiones. Un enorme espacio interior. Realmente Honda sabe cómo distribuir bien el espacio interior y en este caso, aunque el anterior ya era grande, este mejora aún más el espacio. Y, como siempre, un manejo también que mezcla una buena suavidad y, por supuesto, un poco de potencia de su motor 1.5 Turbo Etec. Así que, espero que les haya gustado. Es imposible. Habíamos llegado hasta el final del video, estamos en el cierre y tiene que pasar una moto. Pero bueno. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Como siempre, los dejo invitados a que comenten el video, a que lo compartan y a que sigan atentos a todo el contenido acá en RutaMotor.com. Nos vemos pronto. Chao, chao.